Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis muy bien. El vídeo que os traigo hoy es este moño de aquí. Y como veis, un chilo así en mi pueblo se dice a lo afro, a lo afro quiere decir sin forma, sin a como te salga. Y la verdad es que a mí me gusta bastante, pero a cualquier ocasión la verdad es que viene muy bien. Y yo la verdad es que solamente he utilizado un coletero, ganchillo y un peinificado, todo con las manos. Y a mí la verdad es que es un chico de moño, me gusta bastante porque, no sé, el chilo cuando voy a 5 cuadraderos, no leen, no sé, me gusta y así en el estilo de estar arreglada, pero a la vez con este toque esté arreglada. Y la verdad es que me gusta bastante. Y nada, no me enrolla más. Y así que si os gusta este tipo de moño, pues ya sabéis, quédate con el vídeo. Bueno chicas, la que vamos a utilizar va a ser un coletero, yo en este caso peina apenas utilizo, por no decir que no utilizo realmente para quitarlo en las cilones. Y ya te, estos ganchillos. Yo más o menos me los hago altito el moño. Y lo hago todo con los dedos, porque me gusta más como queda con los dedos. Así que no voy a hablar mucho porque viéndose te ve claramente como es. Y nada, que vamos con ello. Y nada, que vamos con ello. Y nada, que vamos con ello. Y bueno chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sé que es un poquito corto, pero la verdad es que es muy fácil de hacer. Y no sé, a mí me gusta este tipo de moño y digo, si no sabéis hacerlo o cualquier cosa. Y digo, es tanto para pelo largo como para pelo corto. Y viene muy bien. Yo digo, voy a hacer este vídeo a ver qué me decía o lo que sea. Si queréis abajo en los comentarios, dejadme más opiniones. Si os ha gustado o no os ha gustado. Si queréis otro tipo de vídeo o algún vídeo que tengáis en mente para que yo haga o lo que sea. Y dejádmelo abajo en los comentarios. En la cajita de información os voy a dejar todas mis redes sociales. Y nada chicas, que es lo que espero que os haya gustado y que lo volvamos en el próximo vídeo. Un besito a todas. Adiós. Adiós.